Este es un 2013 Nissan Sentra. Las características incluyen sistemas de control de tracción y de estabilidad, aire acondicionado, indicador de temperatura exterior, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un sistema de aceleración electrónica, neumáticos de alto rendimiento, vidrios tintados, zonas de deformación, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 17,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.